Cada vez es más común convivir con una o varias mascotas. Se dice que algunas de ellas tienen los sentidos más agudos que los humanos. Y lo cierto es que, en ocasiones, son capaces de percibir cosas que son inapreciables al ojo humano. En el día de hoy, te traigo 5 casos de fantasmas captados en cámara por animales. El vídeo fue compartido por el canal Happy Fox Productions. Se fueron unos días de vacaciones y decidieron dejar una cámara grabando para vigilar a los gatos. Se encontraron con una gran sorpresa al revisar la grabación. Muy atento. Se puede percibir una sombra entrando a la habitación. Uno de los gatos se asoma y entra. Y tras ello, la puerta se cierra sola. Nos desplazamos hacia el interior de una casa. En mitad de la noche, el propietario escuchó que su perro empezó a ladrar. Subió para ver qué ocurría y observó que el perro había salido de su caja y estaba mirando fijamente a una de las esquinas de la casa. Totalmente aterrorizado. Se ve sus gatos. ¿Es over there? ¿Es a ghost over there? This is weird. My dog should be in her crate and it's opened. And she's looking at some kind of paranormal activity going on here. This is insane. What is there? What is it? Huh? ¿See a ghost? There's nothing over there. What is it? You see something? El video fue compartido por el canal Historias de Terror. Nos encontramos con una grabación captada por una cámara de seguridad. En el video se puede apreciar claramente cómo un fantasma sale del interior de una de las muñecas. El gato pudo apreciar que había algo paranormal momentos antes del suceso. El siguiente video es compartido por Ariel Videla en su canal de YouTube. Una cámara estaba grabando dos perros que estaban algo alterados por alguna presencia cercana. De repente, ambos perros se calman y sucede algo muy escalofriante. Se puede apreciar cómo algo quita de forma violenta el collar a uno de los perros. El video que estás a punto de ver es muy perturbador. Se puede observar la presencia de un fantasma y el gato se comporta de forma muy extraña. Se sube por las paredes en busca de la entidad. Incluso parece que está poseído con un comportamiento muy anormal. Muy atento. Coméntanos qué video te ha parecido más impactante. ¿Crees que son reales? ¿Qué harías en esa situación? Estamos vemos eniendo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.